A lo largo de mi carrera yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires y decidí hacer un doctorado después de tantos años de trabajar y me pareció importante elegir una institución académica de un excelente nivel profesional porque necesitamos tener formación con evidencias científicas y encontré en unir esas condiciones que le dan a los alumnos para formarse, en realidad los alumnos son profesionales también entonces le dan las oportunidades de estudiar, de profundizar y principalmente de investigar, que el doctorado es un proceso de investigación lo hice, me costó como debe costar todo no hay que desistir, el rector dice que no hay edad para parar de estudiar para dejar de tener curiosidad entonces unir para mí pasó a ser mi institución de enseñanza pero principalmente mi familia inicialmente el doctor Mario Osechi, que es el rector de la universidad y el profesor Nicolás Rodríguez, que fue mi orientador, mi guía la idea es que esto sea un paradigma, un nuevo método de formación de los profesionales de la estética la área estética es una área peligrosa, es una área que está entre el charlatanismo y lo científico y es un momento crítico que se produce una revolución científica y se genera un nuevo paradigma tenemos que mostrar que no existen cosas superficiales, que no es una cosa epidérmica que tiene fundamentación y evidencia científica entonces yo convoco a mis colegas a que lo mínimo que les pido sigan, no desistan porque esto es muy importante para nosotros y porque siempre hay que dejar un legado para la sociedad y nosotros tenemos esa responsabilidad el objetivo realmente para mí es dejar un legado un legado primero para mi familia, mis hijos y mis nietos principalmente que si el abuelo estudia, los nietos tienen que estudiar vivimos en un mundo que hay que estudiar y principalmente para mis colegas también que no quiero que desistan, que sigan porque a veces es difícil, uno se siente mal voy a desistir, no tengo paciencia claro que todos son profesionales, todos trabajan no quieren abandonar su trabajo y es más cómodo estar en una situación de confort, quedarse en casa pero yo pienso que el enriquecimiento espiritual de perfeccionarse, de querer estudiar, de investigar es muy importante y quiero que ese sea mi legado primer legado, el segundo por los nietos y el tercero para IUNIR que si esta tesis representa la posibilidad de que IUNIR comience con la maestría en Argentina y en Brasil que para mi va a ser uno de los mayores legados y quiero participar con IUNIR siempre con la maestría en Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!